Pero bueno Yo tengo miedo de mi secreto Que yo no sé guardar Que nada vale tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Por ti es igual Y me hace tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mi morio Que ya no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientas A las de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Que estaré siempre aquí Aún me sofríe Ve que tanta esperanza se me da Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Ve que la distancia no se para Que tengo mucho amor para entregar Los días son una eternidad No me hagas sufrir Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mi morio Que ya no quieres más Saber de mí Oye Oye Si alguna vez tú sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí Y en mi querer Que estaré siempre aquí No me sofríe Ve que tanta esperanza se me da El tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Ve que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son una eternidad No me hagas sufrir 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 Muchas gracias